¡Suscríbete al canal! 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 Parejitos, parejitos, parejitos Y que se vea la polmadera mi gente, pero muy lucaba Ora, ora paisano Música Música Esa no, Emi Hernández, que me trae muchos recuerdos bonitos y a la vez triste Esta chilena me hace tristeza y me hace llorar Al recordar aquel día cuando salí de mi hogar Tan solo cuatro mil pasan quedado y los ganados de mis padres han acabado Y aquel corral de piedra ya está todo caído Y aquella casita de madera donde fui crecido Se mira triste y desolada, ya nadie la visita Pero Dios me conceda algún día, algún día volveré a estar con los míos Ay, 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 ay Música Y con mucho cariño para mi barrio de San Pedro ¡Como te extraño! Música Música Y este es el sentimiento de su humilde servidor Esta chilena está hecha para ustedes con mucho cariño y amor ¡Y ánimo paisano! Música Música Marjo Studio Y llegó el sabor Música Con los pelones mamacita Música Jara, 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 jara Música Música Y báilame mamacita Porque llegaron los number one Música 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 Y así le zapateamos con los diablos sonidos de Oaxuapa Música 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 Pues quién más Rayos de Oaxaca Sabor Rico, 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 rico Y con esto Chironita Nos vamos a pateándole Por toda la Mexteca rojaqueña Jora, jora, jora Y hasta parece que ando zapateando En la fiesta de mi rancho Para la raza en Guatemala México Y la Unión Americana Y en Oaxaca Y sus ocho regiones Así se baila Con los pelones mamacita Los number one Se va Y nuevamente Es el Chalcatombo De Hidalgo, Oaxaca, México La secuencia musical Y para todos ustedes Los que trabajan En diferentes lugares Allá en los Estados Unidos Y con mucho sentimiento Me nací con sentimiento De cantarle a mi ranchito A mi lindo Yatancú Mi ranchito que yo quiero Porque yo ahí nací Porque yo ahí crecí Y aunque hoy me encuentro lejos Nunca lo saco de mí Recuerdo cuando era niño Con los borregos Con los borregos crecí Por sus montes y barrancos Y comiendo yiquindí Pero un día de repente De mi rancho yo salí Para poder hacer algo Y por eso yo me fui Yo salí de mi rancho Pero mi rancho no salió de mí Saludamos al amigo Román Nicolás Ruiz Y su distinguida esposa Silvia Trejo Y para sus hijos José, Giovanni, Alex En Kennewin, Washington El 3 y 4 de octubre Y su fiesta religiosa Mayordomo y novenarios Grande escena la fiesta En honor a San Francisco San Francisco de Asís Se reúne mucha gente Y con ellos convivir Que bonita es mi ranchito Pertenece a Chalcatongo Pueblo de grandes costumbres Y sus lindas tradiciones Ya me despido cantando Pero antes digo salud Ya les cante mi chilena Y mi hermoso yata un Música Música Llorar no significa ser débil Significa que tus sentimientos son verdaderos Y como dice ¡Suscríbete al canal! Rescatando las tradiciones y costumbres de mi linda tierra No necesitas competir con nadie Solo sé mejor versión cada día Así es ¡Suscríbete al canal! Y qué bonita es mi música Qué bonita es mi gente Y qué bonita es mi costumbre ¡Suscríbete al canal! Y este es el ritmo y sabor De su amigo El Peter Junior ¡Jeje! ¡Paisanos! Recuerden que la música es un eco del mundo Invisible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un saludo Para todos los paisanos Que se encuentran allá en los Estados Unidos ¡Jeje! ¡Jeje! Música Música La música no es lo que hago, es parte de lo que soy Y con mucho orgullo, la llevo en la sangre Eso es Música Música Y que suene bonito El único guerrero Y con los raques de Oaxaca Sencita pero seguro Música Y llegó el sabor Música Música Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Música Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Música Y esto va para las tres mixtecas Poblana, llenerense y guaxaqueña Y échale paisano Música Sabor Música Baby ni se cuisan Baby ni se cuisan Y vinda como yo Baby ni se cuisan Baby ni se cuisan Música Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te marchaste Música Música Bichigabicunicun Bichigabicunicun Música Música Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Música Tucutucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme ¡Suscríbete al canal! 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 Checa ta saayo, yayo, sin yuca va Y este es el sabor de yucaba ¡Hora! ¡Hora, paisano! Y con mucho cariño, saludo A mis paisanos, de Santos Reyes de Pejillo Y con mucho cariño, saludo Do I make you horny, baby? Música Y este es mi gusto, pariente A que darle gusto al gusto Mientras Dios presta vida Puro y soberano, oiga Música Y yo no cambié, solo aprendí Y aprender no es cambiar Eso es crecer, pariente Música Y como quiero a mis tres mixtecas Poblana, guerrerense y oaxaqueña Y puro soberanoidad Música Música Y en la potencia duro otra vez Música Para ti Música Pura sangre nueva De las composiciones Música Y en la potencia duro otra vez Y en la potencia duro otra vez Alejandro Ortiz Música Eso Uy, uy, uy Música Para el gran jefe Para el gran jefe Para el gran jefe Jim Ortiz Y la familia Hernández De Charleston Sur Carolina Y Báilele y no más Música Eso Ay, ay, ay No se confunda Y en la potencia duro Pura sangre nueva Desde Neipos, Florida Música Y para el gran amigazo Manuel Ortiz Y la familia Ramírez Música Y para toda la gente que radica De la unión americana Música Ay, no más Música Y desde San Juan, Mixtepec Oaxaca, México Esto es Adolfo Hernández Y sus teclados Música Música Y con sabor a tierra mixteca Pueblo bonito Pueblo hermoso Barrio de San Pedro Barrio de San Pedro San Juan, Mixtepec Música Paisanos Donde quiera que se encuentren Siéntanse orgullosos De ser oaxaqueños Música Y zapateale bonito Música 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 Los triunfos Nacen cuando nos atrevemos A empezar Así es Música 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 Báilele bonito Paisanos Música Música No se olviden de su tierra La tierra que nos vio nacer Música 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 Ahí van los saludos para mi gente de la Sierra Juárez, Oaxaca También para mis hermanos de la tierra mixteque, Oaxaca Música Para todo el mundo entero, pura sangre nueva Música Que nunca se rajan Música ¡Ajú! ¡Ajú! Música Que suene bonito Música Y goza la paisano Música Y otra vez Música 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 Saludamos Cariñosamente Música Música Añemos paisadoras El sobreviviente A los que se nos adelantaron Con la ilusión de buscar Una vida mejor Y que se escuche hasta el cielo Con la ilusión de buscar 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 Con la ilusión de buscar